que nos preocupa muchísimo y es lo que pasa con los niños. Y el caso de este pequeño que fue abandonado en una bocamina en Oruro nos ha alarmado porque se habla de que supuestamente el pequeño iba a ser sacrificado. Bueno, queremos conocer más sobre esto y quiero saludar a la directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en Oruro. Estamos hablando de la doctora Tatiana Moroco. Buenas noches, directora. Un gusto tenerla en todo a pulmón. Muy buenas noches y gracias por el espacio. Siempre es bueno poder participar y socializar y además informar los hechos lamentables que han ido pasando también acá en el municipio de Oruro. Por favor, directora, cuéntenos y cuéntele al país qué es lo que sucedió con el caso de este niño. Bueno, es un hecho lamentable. El día sábado pasado nos convocan a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Oruro, la atención de inmediata intervención resulta ser de que dos serenos del lugar de Bocamina, San José, que es un lugar alejado a las casas que existen acá a la finalización o a la conclusión de una determinada urbanización, pues ven sospechosamente a dos personas, aparentemente masculino, ingresar a esta Bocamina junto a un niño. Ante tal alarma, pues evidentemente proceden a ir y verificar qué es lo que estaba pasando y encuentran a un niño de San José aproximadamente sentado solo en medio de bolsas que en su interior contienen ropa y zapatitos del menor. En tal sentido, denuncian este hecho a la policía, a la radiopatrulla 110 y por ende la Defensoría del municipio de Oruro siempre en el marco a la protección inmediatamente procede al rescate del menor, se procede a la verificación médico forense y donde concluyen en cero días de incapacidad médico legal, pero sí advierten que el menor sufre de un grado de discapacidad avanzada y también tiene síndrome de Down, es decir, el pequeñito de tres años no puede hablar, no puede siquiera sentarse solo, es un pequeñito que necesita mucha atención y si no hubiera sido por la denuncia, porque los serenos estaban por el lugar, pues hubiéramos tenido que informar tal vez una pérdida y en este caso hubiera sido la víctima pues este niño tan pequeño. En ese entendido, la Defensoría de las Niñas y Adolescencias junto a la Policía Boliviana procede a realizar la persecución correspondiente y la FERS-CV, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia del Departamento de Oruro, realiza trabajos inmediatos investigativos logrando dar con el paradero de la madre biológica, pero también con indicios que lamentablemente salen a la luz indicándonos que no se hubiera tratado de un sacrificio, sino más bien que la madre, la propia madre biológica estuviera involucrada en el hecho de prácticamente querer deshacerse de su propio hijo estando en esas condiciones. No podemos brindar mayores detalles tomando en cuenta que la investigación sigue su rumbo respecto a los indicios que han reportado en el municipio de Oruro junto a la Fiscalía Departamental de Oruro. Resulta que no solo la madre está implicada, sino también muchas personas allegadas a la familia, por la cual se ha aperturado la correspondiente investigación contra autores, cómplices y encubridores. Hoy ha asistido la audiencia de medidas cautelares de la madre biológica por el delito de abandono de menor en el artículo 278 del Código Penal. En tal sentido, el juez que ha conocido esta causa ha dispuesto la aprehensión en él o la declaración preventiva en el penal de San Pedro de la ciudad de Oruro. En cuanto a los demás implicados, la investigación continúa y el pequeñito ahora se encuentra protegido bajo las instituciones correspondientes como SDGs y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Directora, entonces, ¿se descarta la posibilidad de que el niño haya sido parte de un sacrificio, o sea, se haya intentado ofrecer al niño como sacrificio o algo así? ¿Eso queda descartado? Bueno, existen indicios que arrojan otro tipo de versión. Sin embargo, no queremos adelantar criterio. Hay una investigación en pleno desarrollo y seguramente la conclusión de la investigación nos va a dar a conocer si tal vez la forma de deshacerse del menor, perdón por ser tan fría, pero realmente esto es lo que ha pasado con este pequeño. Y si la forma de deshacerse de su hijo de esa manera tal vez era el sacrificio o no, seguramente nos va a mencionar esto, las conclusiones de la investigación. Sin embargo, de no haber sido por el auxilio de los serenos, también hubiéramos lamentado el deceso de este pequeñito porque no puede ni hablar y mucho menos caminar. Entonces, esa es la manera muy lamentable en la que hemos tenido que atender este caso. Directora, ¿cuál era la situación social de la mamá? ¿Ella tenía otros hijos? ¿Era el único hijo? Bueno, son hechos que ahora están en pleno desarrollo. Está interviniendo todo lo que es la policía. Ahora también está participando la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Reitero, hay muchos indicios de participación de los propios familiares, pero, y también de otras personas, terceras personas, debemos recordar que el Código Penal no solamente castiga a los autores, sino también a los cómplices y encubridores de un delito. Es por ello que no queremos entorpecer las investigaciones, todo lo contrario. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia en el marco de lo que tenemos en mente, nosotros vamos a proceder a la querella criminal contra las personas, que el Ministerio Público logre ampliar la presente investigación. ¿El pequeño se encuentra bien? ¿Se encuentra con los cuidados requeridos ante la situación de salud que él tiene? Él se encuentra, gracias a Dios, se encuentra muy bien. Está, bueno, en la medida de las posibilidades, tomando en cuenta que se ha descartado lesiones en el menor por el médico forense, pero la condición de discapacidad es una condición que tiene muy avanzada, esto está en pleno tratamiento y seguramente se va a proceder a la revisión de los especialistas correspondientes por lo que es ahora CDG. Qué pena, realmente nos desgarra el arma, directora, con este relato, que sea su propia madre que lo deje en esas circunstancias, sin poder caminar, sin poder hablar, qué situación más dura para este pequeño, pero gracias a Dios aparecieron estos dos ángeles que son los serenos y los rescataron de ese lugar. No puedo ni imaginar el cuadro de desesperación que habrá tenido ese pequeño al verse en esa circunstancia, en un lugar tan frío, en un lugar tan oscuro, solo, por Dios, o sea, no hay, no entiendo, como madre no entiendo una acción así, pero bueno, vamos a respetar la investigación y la vamos a convocar en una siguiente oportunidad para seguir hablando de este tema. Pero permítame, ya que estamos hablando de los niños, la seguridad es muy importante, se vio en una fiesta de mucha algarabía, de mucha alegría, entradas, mucha gente en Oruro, ¿cuáles son las recomendaciones que está haciendo la Defensoría para precautelar los derechos, la seguridad de los niños para el carnaval, por favor? Muchas gracias por el espacio, sí, queremos llegar a todo el país, en realidad, tenemos todos los años nuestra faustosa carnaval en Oruro, esta gestión no es la excepción, donde nosotros, como Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Oruro, tenemos un plan de acción para este 2019, enmarcado en el alineamiento que nos ha brindado de protección inmediata nuestro alcalde municipal, Saúl Aguilar Torrico, en tal situación, hoy se ha procedido a la presentación de este plan de acción, que por primera vez en Oruro estamos presentando las brigadas de protección a la niñez, que componen muchas personas, asociaciones, ONGs, que luchan con la protección de los derechos de la niñez, con más ocho manillas que vamos a repartir en todo el recorrido del carnaval, incluyendo lo que es este fin de semana, ya el último convite, estamos presentando más de 150 personas voluntarias, que están contribuyendo al trabajo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, todos comprometidos para proteger a nuestra niñez y adolescencia en este carnaval 2019. Estas manillas son manillas que contienen los datos de los padres, de la mamá, del cuidador o tutor, y también el número de celular donde podemos ubicar, en caso contrario, un niño o niña adolescente llega a extraviarse, pero también nos va a servir de mucho para las personas con discapacidad, y por supuesto para las personas adultas mayores. Estas brigadas de protección también van a estar en puestos fijos en las terminales de buses del municipio de Oruro, y también tenemos lo que son los operativos con las brigadas móviles. 24 horas de atención, la Defensoría del municipio de Oruro está atendiendo a todos los casos que se puedan presentar, estamos componiendo los equipos multidisciplinar junto a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, SEDES también va a estar presente, y el Consejo de Seguridad Ciudadana. Son varias reuniones que se han sostenido y se ha podido concretar el trabajo multidisciplinario e interinstitucional que hoy en la mañana hemos hecho conocer a todo el municipio de Oruro, pero también hemos tomado contacto con el Ministerio de Justicia para poder entablar, tal vez, la coordinación con todas las defensorías de Bolivia para que cumplamos lo establecido con la Ley 548. Todos tenemos ese objetivo, la posición a los menores de edad, en tal sentido estamos nosotros con los operativos en el municipio de Oruro para control y de las autorizaciones de permiso de viaje, todos los días tenemos casos donde van llegando adolescentes o niños que van intentando viajar solos, por ejemplo. En tal sentido, pues, recomendar mediante su medio de comunicación a los padres, madres de familia, no esperemos que algo malo pase con nuestros hijos para reaccionar. Seamos oportunos, nos comunicaremos con nuestros hijos, ganaremos su confianza de nuestros hijos y solo así vamos a poder mejorar todo lo que va pasando. No esperemos que nuestros hijos, pues, estén juntándose con malas personas. Enseñémosles a decir no al alcohol, no a las drogas y, sobre todo, enseñémosles también a pedir auxilio. Estos puestos de control son tres iglus que vamos a componer equipos multidisciplinarios y vamos a estar ya trabajando desde este fin de semana con el último convite ya. Directora, por favor, en base a una cifra o experiencia del año pasado, ¿se dieron varios casos de niños extraviados, desaparecidos o en situación de peligro? Sí, se han podido atender varios casos, según el reporte que se ha tenido en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, muchos de ellos han derivado en procesos judiciales contra los papás por infracción a la ley, por irresponsabilidad materna y paterna. Ha habido casos lamentables, ¿no?, donde hemos encontrado adolescentes consumiendo bebidas alcohólicas, pero ya se ha podido ingresar en una intervención inmediata por la Defensoría, por las instituciones que componemos la defensa y la protección de la niñez. 24 horas estamos atendiendo en Oruro y 24 horas vamos a estar con los operativos constantes junto a la Policía Boliviana. Directora, ya que hace referencia al consumo de bebidas alcohólicas, en las últimas horas se ha conocido la decisión del Consejo Municipal de establecer de 3 de la madrugada a 7 de la noche una ley de restricción para el consumo y venta de bebidas alcohólicas. ¿Cómo recibe usted esta información? Recibimos positivamente, de hecho ha sido el alcalde municipal de Oruro quien ha propuesto esta ley seca, han puesto ya al Consejo Municipal de Oruro aprobado por determinadas horas, en realidad desde la medianoche hasta las 7 del día sábado, hasta las 19.00 del día sábado, entonces nosotros como Defensoría de la Niñez y Adolescencia estamos enmarcados al cumplimiento de la ley seca y también posterior a ello vamos a estar controlando que no sean menores de edad los que estén consumiendo bebidas alcohólicas y en todo caso que no existan personas mayores induciendo que menores de edad consuman bebidas alcohólicas o caso contrario también estén consumiendo bebidas junto a sus niños. En ese entendido nosotros vamos a proceder en marco y cumplimiento de la ley 548. Bueno, la recomendación a los padres de familia, a la gente que vaya a visitar Oruro, que lleve a sus niños, que tengan mucho cuidado con ellos, que sean responsables, no pueden estar bebiendo con los niños al lado. Esta, ojalá de verdad de todo corazón esta ley de restricción se cumpla, porque hay muchas voces de críticas a esta ley, no sé si ustedes han logrado ver y escuchar todo lo que ha pasado en torno a esta decisión. Sí, es cierto, hay muchas críticas, pero nosotros también hemos recibido como municipio de Oruro muchos aplausos por esta situación, por la ley seca, porque el día sábado en realidad se trata de la peregrinación, la fe que tienen todos los danzarines para llegar al socavón. En tal sentido nosotros como defensoría del municipio de Oruro, siempre marcados en nuestro trabajo junto a nuestro alcalde municipal, estamos comprometidos. Damos toda la bienvenida con los plazos abiertos a todos nuestros visitantes que van a llegar a ver el carnaval 2019, pero también recomendar a los papás que vengan con menores de edad, siempre, siempre estén atentos. A veces en minutos, en segundos pasa cualquier situación y nosotros tenemos que primero proteger a nuestros seres queridos, a nuestros niños, esperemos que algo malo pase para recibir reaccionar como papás, comuniquémonos con nuestros adolescentes, preguntemos con qué tipo de amistades están saliendo o con quiénes estamos dándoles, por ejemplo, permiso para ir a ver el carnaval, ¿no? Y sobre todo tener los teléfonos para dónde poderles ubicar en caso de que no estuvieran cumpliendo con el horario que los mismos papás les dan a muchos adolescentes. Nosotros como defensoría, inclusive estamos nosotros junto a la Policía Boliviana habilitando números de WhatsApp, estamos habilitando números que van a estar las 24 horas atendiendo cualquier denuncia de la población. Y bueno, bienvenidos a todos y pero cuiden también a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros adultos mayores y a nuestras personas con discapacidad. Gracias, directora, por haber estado con nosotros en todo Apulmón. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos quedamos con esas recomendaciones, pero de verdad, iniciamos esta entrevista con el caso de este pequeño, que primero se decía que era por un sacrificio. Bueno, hay una investigación en torno a haber encontrado a este pequeño en la Bocamina, pero es increíble lo que nos acaba de decir la directora y es que su propia madre lo habría dejado en el lugar con su ropa, con sus cosas, siendo un niño que no puede ni caminar, que no puede hablar, que no puede valerse por sí mismo, solo en un lugar oscuro. Pero realmente es muy triste la situación de estos niños y de este pequeño, este angelito que no pidió venir al mundo, que le tocó venir al mundo con una discapacidad y que ahora está a cuidado de las autoridades. Ojalá se llegue a toda la verdad de la historia del abandono de este pequeño y se dé con los responsables, porque dado por lo que decía la directora, al parecer la mamá no es la única.